¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo en la recta final rumbo a dos de las peleas que seguramente van a estar inscriptas entre lo mejor del año 2021. Un 2021 que si bien ha comenzado hace poco, ya tenemos muy claro cuáles serán las mejores peleas que nos puede ofrecer. Y evidentemente la de Berchel contra Valdés y la de Chocolatito contra el Gallo Estrada están inscriptas de antemano entre lo mejor que nos va a dar este año nuevamente castigado por esta pandemia que ha cambiado toda nuestra normalidad. Y el boxeo obviamente no podía quedar fuera de todo esto que ha trastocado los planes y las agendas boxísticas. Pero dentro de esa falta de normalidad, tenemos peleas que van a llenar nuestras expectativas. Y una de ellas es obviamente la que tenemos ahora el 20 de febrero entre Miguel Berchel, el campeón de las 130 libras, y Oscar Valdés, su retador y ex monarca de las 126. Y obviamente después esa revancha esperada por tanto tiempo entre Chocolatito y el Gallo Estrada, marcada para el 13 de marzo en Dallas, Texas. Pero ¿de qué se trata el video de hoy? Tiene que ver con eso que les mostrábamos en el gráfico de la presentación del video, un secreto. Un secreto en las estrategias de dos de los rivales de las dos peleas. Por un lado el Gallo Estrada, por el otro Oscar Valdés. Y cuando hablamos de secreto tenemos que recurrir al fundamento donde estableceremos nuestro comentario de hoy. En primer lugar, esa insistencia del Gallo Estrada en que va a ganar la pelea por knockout, que se está preparando para ganar por la vía rápida y que no quiere dejar dudas sobre su victoria contra el Chocolatito. Es decir, él está proclamando a los cuatro vientos de que va a salir a noquear al nicaragüense. Y por el otro lado, Oscar Valdés, que asume su condición de no favorito en esta pelea, todas las casas de apuestas evidentemente tienen a Berchel muy arriba. Él alega, me refiero a Valdés, que tiene la clave, que tiene los códigos y que tiene el método para vencer a Berchel. No dice cómo le va a vencer, pero dice que tiene claro cómo ganarlo, cómo anularlo, imponer su boxeo para llevarse la victoria, lo que va a ser uno de los grandes batacazos del 2021 en caso ocurra. Entonces, el punto hoy es tratar de imaginarnos por cuál razón o detrás de esas afirmaciones con tanta firmeza, cuál puede ser el secreto. Y vamos a empezar con el gallo Estrada. Cuando hablamos de secreto, nosotros lo que entendemos es esa clave oculta detrás de lo que nadie ve. Y en este caso, lo que nadie ve tiene mucho que ver con su mano derecha y con su mano izquierda. En estos días que han pasado, se han comunicado con nosotros algunos de nuestros fieles seguidores que están permanentemente en contacto, que interactuamos con esos seguidores al punto de que ya uno, si se quiere, ya logra hacer amistad con los mismos en cierta medida, nos decían de que se encontraron en un hospital de Sonora, en el sector de traumatología, con el gallo Estrada. Aparentemente fue allí a hacer algún tipo de examen, de consulta o de lo que sea. Que esté allí no significa nada, pero puede significar mucho, porque en definitiva sus problemas en la mano derecha son asumidos. Él llevó allí una operación, ha peleado, ha realizado peleas con un dolor insufrible en esa mano y le ha creado inconvenientes que siempre, antes de cada pelea, colocan un manto de dudas sobre su posible desempeño y todos los que analizan sus peleas en lo previo, evalúan la posibilidad de que se vea disminuido el gallo debido a los problemas para utilizar su mano derecha. Y aquí les quiero decir algo, en ese sentido creo que todos nosotros estamos un poco equivocados sobre la manera en que evaluamos al gallo, porque en definitiva no es la mano derecha del gallo la principal. La principal herramienta ofensiva del gallo Estrada es la mano izquierda. Esa mano izquierda que basta recorrer su trayecto cercano en su carrera boxística para comprender cómo ha sido la mano izquierda la que le ha resuelto todos los problemas ofensivos y las grandes victorias del gallo han llegado por esa mano izquierda. Empecemos por esta última pelea, la que tuvo contra Carlos Cuadras, al que prácticamente fue destruyendo precisamente con sus mejores golpes de poder todos con la mano izquierda. Una mano izquierda que es la única con la cual duplica los golpes. Él suele realizar secuencias de uno, de dos y de tres golpes con una misma mano y siempre que empieza sus combinaciones vean ustedes que las comienza con la derecha y los remata con la izquierda. ¿Por cuál razón? Porque la izquierda remata arriba donde golpea en duro, golpea en la cabeza, golpea en el mentón del rival y usa la mano derecha fundamentalmente para trabajar abajo en la zona blanda del rival donde no sienta tanto el impacto, los nudillos y no se resienta tanto de las lesiones esa mano. Todo esto es una especulación encima de lo que vemos, de lo que apreciamos en sus peleas. A Carlos Cuadras lo fue destruyendo con la mano izquierda y si bien la primera caída de Cuadras se produce por una mano derecha cruzada, antes de esa mano derecha lo había conmovido y lastimado con la mano izquierda. En ese sentido, el Gallo Estrada, las peleas que logra ganar por la vía rápida, en todas es fácil percibir que la mano izquierda es la gran protagonista. Algo que sucedió en su pelea contra Vimon, aquella pelea del regreso que precisamente lo liquidó con la mano izquierda hasta que el referee paró la pelea. En definitiva, el Gallo Estrada tiene esa mano izquierda como la gran protagonista en todas sus peleas y creo que va a ser el secreto al cual apunta su esquina buscando noquear a Chocolatito González. ¿Y cómo llegaría ese teórico knockout? Llegaría precisamente por esa vía en la cual, por ejemplo, Carlos Cuadras logró conectarlo y lastimarlo en aquella pelea tan cerrada que ganó Chocolatito González contra Carlos Cuadras o al mismo tiempo imitar en cierta medida algo que le dio mucho resultado a un rival de Chocolatito que si bien perdió con él en 112 libras fue uno de los oponentes que mejor oposición le brindó en 112 libras y me refiero a McWilliam Arroyo. En aquella pelea de Arroyo, si ustedes observan el video, Arroyo acortó la distancia, le peleó muy adentro para anularle los movimientos laterales a Chocolatito González y al mismo tiempo le insistió en secuencias de golpeo con la mano izquierda que por momentos le complicaron el plan de pelea al nicaragüense. Fue muy elogiado precisamente por su actuación más allá de que perdió y perdió bien Arroyo pero le dio una muy buena pelea, lo llevó a la distancia, fue competitivo por largos lapsos de la pelea y fundamentalmente lo fue por el buen uso que le dio a la mano izquierda. Lo mismo sucedió en esa pelea de cuadras que logró lastimarlo golpeándolo muy duro o utilizando el jump permanentemente de izquierda para complicarle la pelea a Chocolatito. Yo creo que el Gallo Estrada va a hacer eso porque recuerden algo, la mano derecha, la mano dura, la mano fuerte de Chocolatito es la que precisamente representa su mayor peligro ofensivo pero ese lado es el más vulnerable desde lo defensivo y no duden ustedes de que el Gallo Estrada va a utilizar su izquierda adelantada para golpear por encima de su mano derecha para sorprenderlo de contragolpe y para insistir permanentemente en el golpeo permanente y continuo por esa zona para llegarle al rostro de un Chocolatito que suele inflamarse rápidamente que suele cortarse muy seguido y que realmente en esta división, la 115 libras siente el golpeo de quien sea. Cualquier rival a Chocolatito lo puede lastimar porque en esta división son rivales con la mano más pesada y quién más pesada tiene la mano que el propio Gallo Estrada. Por esa razón, si todos esperamos que la lesión de la mano derecha pueda ser un contrapeso en las opciones de victoria que tiene el Gallo Estrada yo creo que estamos todos equivocados. Creo que la mano izquierda, su mano fuerte, su mano sana la que más utiliza, la que más satisfacciones le ha dado desde el campo ofensivo va a ser la gran protagonista en esta pelea en caso de que el Gallo Estrada logre ganar como ha prometido esta pelea por la vía rápida. Yo sigo pensando que es una pelea 50-50 la puede ganar cualquiera es muy difícil pronosticarla pero si vamos a las promesas del mexicano él va a utilizar su izquierda para buscar ese golpe de knockout que tanto ha prometido que va a lograr en la pelea del 13 de marzo. Y la otra pelea que quería comentarles rápidamente es la de Óscar Valdés con Miguel Berchel y fundamentalmente de dónde procede esa confianza que tiene Óscar Valdés en que va a sorprender a Berchel y va a ganar la pelea. Él no ha dicho cómo la va a ganar si la va a ganar por la vía rápida o por la vía de los puntos pero tiene extrema confianza en sus herramientas y fundamentalmente aquello que él dice que conoce aquellos parámetros, aquellos códigos aquella clave que tiene para vencer a un Berchel que en la apariencia, que en la mirada de los apostadores tiene que ser el que gane por cualquier vía y que evidentemente sube como el gran favorito. Las cualidades de Berchel para considerarlo favorito evidentemente pasan por su boxeo por su inteligencia boxística pero fundamentalmente pasan por esa diferencia física y en tonelaje que va a tener a la hora de la pelea porque en definitiva Berchel es casi un 147 peleando y esforzándose para pelear en 130 libras y va a ir contra un 126 que está subiendo a 130 y se va a ver más fuerte evidentemente pero va a seguir siendo un reciente 126 ante un rival que ya debería estar en 140 libras por lo menos debido a su tamaño y a su peso todos sabemos del esfuerzo que debe estar haciendo Berchel para poder dar las 130 libras se va a escurrir y uno siempre asocia este tipo de situaciones con algo que en la serie de kilos mortales comentamos con Raúl Robles y uno de sus dirigidos, me refiero a Eric, el terrible Morales que en el 2006 estaba en 130 en una de sus últimas peleas creo que fue la última en 130 que realizó y se escurrió demasiado se deshidrató demasiado para enfrentar a Manny Pacquiao en aquel momento y pasado el quinto o sexto episodio de aquella pelea ya prácticamente desapareció se quedó sin energía y realmente lo sufrió y perdió evidentemente contra Manny Pacquiao seguramente no va a ser el mismo caso que Berchel pero uno asocia porque son situaciones muy similares la presunción posible es de que Berchel pueda experimentar algún problema a la hora de empezar a exprimir su cuerpo a deshidratar su cuerpo a trabajar para dar el peso de esas 130 libras y nadie sabe si va a lograr recuperarse en esas 24 horas posteriores al pesaje del día viernes anterior a la pelea como sea lo que yo creo es que la esquina de Valdés apuesta a eso a un Berchel extremadamente deshidratado que va a tener dificultades en caso de que tenga que hacer un desgaste mayor en la pelea y que va a salir seguro administrar sus energías llevando la pelea en un ritmo más bien pausado lento tomándose descansos para que el cuerpo no se exija el físico no se exija demasiado y en la eventualidad de que la pelea se vaya a la distancia como todos presumimos que ocurrirá el pueda resistir los 12 episodios ¿qué hará en este caso Valdés? y ahí viene el secreto de la pelea va a tratar de apurarlo de romperle ese ritmo llevándolo al vértigo anterior o sea y aquí podría estar la inteligencia o no de Eddie Reynoso para planificar esta pelea de enviar al cuadrilátero un Valdés que trabaje con los dos estilos el que tenía con Robles y el que le quiere imponer Eddie Reynoso es decir un estilo elusivo de mucho movimiento por laterales de trabajar desde afuera entrar, salir y con esto conseguir sacar de su zona de confort a Berchel es decir llevarlo al ritmo de locura de vértigo agotarlo cansarlo para que pueda aguantar 4 o 5 asaltos a ese ritmo y luego comience a sentir la deshidratación ¿cómo lo puede lograr? golpeando a la zona media y aquí llegamos a algo que hace muy bien Oscar Valdés que es la doble combinación a las zonas blandas realmente si ustedes observan los videos de peleas anteriores de Valdés él tiene mucha capacidad de entrar en velocidad romper la cintura quebrar la cintura y entrar con golpes a la zona media que los puede duplicar y hasta repetir por 3 en secuencia de 3 impactos que son muy duros que lastiman que los sienten sus rivales que los conmueven y eso creo que es lo que va a intentar en los primeros episodios Valdés para minar la resistencia que tenga en los primeros asaltos Berchel para buscar la pelea después del quinto y sexto episodio lo que veamos en los primeros instantes de la pelea ya nos va a dar ya nos va a dar la pauta si esa es la estrategia pero creo que podemos apostar a ese como uno de los grandes recursos a los que podría apelar Valdés y su esquina para ganar esta pelea y cumplir con su promesa de sorprender con el conocimiento que tienen de determinadas carencias que va a presentar Berchel a la hora de la pelea y yo la única carencia que me puedo imaginar es en el plano físico no hay otra porque realmente Berchel es un boxeador completo que pelea en retroceso que tiene buena extensión de brazos y tiene un jab contundente que tanto golpea para lastimar como lo utiliza de manera defensiva trabaja muy bien el contragolpe pero todo eso pierde peso en el caso en la eventualidad de que haya sentido el corte de peso precisamente valga la redundancia Berchel eso lo afecte y allí por el cuarto quinto sexto asalto de la pelea comience a minar sus energías y ese sea el momento que aproveche Oscar Valdés para imponer su boxeo para ir con sus golpes de poder para trabajar la zona media y eventualmente buscar ganar por la vía rápida es algo muy difícil evidentemente sí porque está ante un hombre más grande más fuerte y que si llega bien es literalmente imposible que lo venza pero esas carencias físicas podrían emparejar la pelea y por ese lado allí estaría el secreto de Oscar Valdés para ganar e incluso ganar por la vía rápida sigo pensando que Berchel es el gran favorito pero cuidado no menosprecien las posibilidades y opciones de un Oscar Valdés que es un grandes ligas que es un boxeador muy inteligente que conoce muy bien su boxeo y es capaz de sorprender en esa que también se apunta para ser una de las grandes peleas de este 2021 de este 2021